Bueno, a Juan Carlos Navarro lo conocí cuando llegué a la selección mayor por primera vez. La diferencia de Juan Carlos Navarro es que está comprometido con la juventud y tiene buenos proyectos para el deporte. Está convencido que el deporte es el vehículo de alejar a los niños de la violencia. Navarro siempre ha creído en el deporte, en la gente, en los más humildes. Nosotros buscamos a alguien a quien seguir y ese es Juan Carlos Navarro. Estoy con Panamá. Navarro, voy contigo hasta el final. Juan Carlos Navarro, presidente. Juan Carlos, Panamá es para adelante, no hay para atrás.